Muy muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Pues aquí tenemos ya el Maxi Coralero Ya le hemos quitado los por spam y todo Y ya nos disponemos a meterlo a la tienda Así que bueno, enseñaros un poquito el tamaño Os enseño ya una vez que lo tengamos colocado Ya que no podemos ir grabando Ya ha pasado aproximadamente un mes O un poco más de un mes Desde que trajimos el Gran Coralero XL a la tienda Ya lo tengo completamente listo Quise haber grabado un poco el procedimiento De como montaba todo Pero como os comenté en el vídeo anterior Tengo muchísimo trabajo Y lamentablemente no he podido hacerlo Así que bueno, os voy a hacer un pequeño resumen De como está el acuario a día de hoy Y enseñaros un poco su filtración Y un poco como funciona este Gran Coralero XL Lo primero, comentaros Este Coralero se va a destinar solo a Corales LPS Sobre todo a Frap de Corales LPS También tendremos piezas Que me pedís mucho piezas Pero sobre todo se va a destinar solo a Corales LPS Aquel Coralero que tengo allí Que tengo con Corales LPS y SPS Se quedará solo para Corales SPS Voy a empezar a traer, ahora que voy a tener mucho espacio libre A traer mucha Acrópora que me estáis pidiendo Tanto piezas pero sobre todo mucho Frap de Acróporas Empezaré a traer a partir de que tenga libre gran parte de ese acuario Que tengo el 75% lo tengo lleno de LPS Y tengo un 25% con, como veis donde está la luz un poquito más baja Con SPS y ya podré traer bastante SPS Bueno, comentaros Este acuario se ha hecho por dos razones La primera razón por tener más Stop en la tienda Obviamente Y la primera razón y la más importante Es el KH No hay más La razón es que aquel acuario Yo lo he tenido muy bien en un KH medio Tanto para SPS como para LPS Pero a la hora de fragmentar Coral Una vez que cortas piezas de Coral Que estás esquejando Coral Y quieres que el Coral recupere muy rápido Sobre todo el Coral LPS Le viene muy bien tener un KH muy alto Un KH más alto Que no lo puedes tener en aquel acuario, por ejemplo Porque le quemas el pólipos a los SPS Un KH muy alto Y básicamente esa es la razón En los acuarios, por ejemplo Que tengo para Que no están aquí En los acuarios que tengo Para dejar los corales Una vez que los esquejo Pues la diferencia de De un LPS Que es básicamente Lo que más se vende en mi tienda Sobre todo en mi página web Que es lo que más corales hay Pues la diferencia de Cuando esquejas una pieza de coral Con un KH Por ejemplo Por poneros un ejemplo Una Cantastrea Con un KH en 7 No es lo mismo que si tenemos Un KH en un 10 En un incluso un 11 La recuperación del esqueleto carcario No tiene nada que ver Puede ver hasta semanas De diferencia Yo os hablaré un poquito más Sobre ese tema Os enseñaré Me gustaría hacer algún vídeo Enseñándoos el procedimiento De De Cuando se esqueja un coral Y cuánto tarda en recuperar En recubrir toda la parte Esquejada Si lo tenemos en un acuario mixto Como puede ser aquel Que es un acuario que Que tiene SPS y LPS Pero ahora básicamente Lo que tendré en el acuario del fondo Más SPS Con un KH más bajo Este lo podré tener A un KH más alto Para la hora que esqueje coral No tendré que tener tantos Corales atrás Y lo podré tener Sacar aquí adelante Porque recuperarán el esqueleto carcario Pues muchísimo más rápido Y básicamente es la razón Voy a tener este acuario Para blandos Como ya lo tengo Este para blandos LPS por un lado Aquí en medio El super gran acuario Y al fondo será Solo SPS Bueno Comentaros Este acuario Tengo que recordar Que tiene Aproximadamente Caben unos 1500 litros De agua Aunque no está lleno A tope Así que mucho menos El zoom Es un zoom De 450 litros Y os enseño Un poquito Aquí tiene Cuatro bajadas De 50 Pasa por Si por as Pasa por Aproximadamente Unos 100 kilos De roca viva Tres bloques De marine pur Que llevan conmigo Muchísimos años Ciclados Que ya le metí a este A este acuario Roca viva Tiene Unos 70 kilos De roca viva Y unos 35 Casi 40 kilos De roca muerta Que es la que tiene Sobre todo por arriba Y por debajo Luego tiene Bastante Bastante Roca viva Unos Creo recordar Que le metí Unos 70 kilos De De roca viva A Fiji Por aquí Tengo algo De De Canutillos También tengo Los canutillos XL También tengo Bastante Tengo unos 40 canutillos XL Por aquí Y por aquí Dos bombas de subida Que ahora os explicaré Porque hay dos bombas De subida Y dos subidas Ya ha terminado Toda la instalación Eléctrica También de este acuario Subida Tengo 10.000 litros Hora De subida Luego tengo 6 bombas De 6.000 litros Hora Una cada esquina Que me mueven En total 24.000 Más las 10.000 34.000 litros De agua A la hora Me está moviendo En este acuario Y la verdad La verdad Que va bastante bien Las bombas Las he querido poner Por wifi Así que a la hora De que alguien Venga a ver un coral Que quiera observar aquí Pues simplemente Hay que darle un botón Y separa toda la corriente Del acuario Un par de minutos Y no hay que andar Con los cacharros estos Observando Y yo creo que es Muchísimo mejor Así que bueno El sistema este Me he hecho un sistema De subida De 4 Para que no sea Muy potente Pero creo Que seguro Como tengo Bastante potencia Estas Las voy a bajar Un poco más abajo Que van a estar Casi llegando Al cristal De abajo Para que mueva Por debajo De las rejillas De momento Lo voy a dejar así Porque me gusta bastante Pero creo que más adelante Lo cambiaré Bueno como os estaba comentando Tengo dos bombas De subida Básicamente Porque este acuario Está conectado Este acuario Están conectados Los dos Bueno está conectado Al mismo zoom Por aquí baja Una bajada Que baja por ahí atrás Viene por aquí Y baja al mismo zoom Y por aquí Sube la subida Y aquí tengo aproximadamente Otros 100 kilos Más de roca viva Que están conectadas Al mismo acuario Aparte Esta es la roca Que tenemos aquí Para venta Que es roca Un poquito aquí Tendré unos 40 kilos De roca O 30 kilos De roca De cultivo Y aproximadamente Unos 60 70 kilos Habrá ahora De roca Fiji Premium Que hay aquí Bastante roca Que esta sí que es una pasada Y bueno Ya os haré también Un vídeo sobre la roca Premium Más adelante Y bueno En total el acuario Tiene Siempre tendrá Unos 200 kilos De roca Por lo menos Como filtro Que está siempre La roca Que se vende Está conectada Va a estar siempre Conectada A este mismo Acuario También este acuario Está lleno de De invertebrados Tiene muchísimos Caracoles Gambas Bueno Hay bastante cosillas En este acuario Y bueno Os enseño el acuario También desde Este lado Ahí lo veis Y bueno Ahora me propongo A poner las Las rejillas Que eso ya lo veréis En el siguiente Lo veréis en el siguiente Vídeo Necesitaré 25 rejillas De estas De 60 por 30 Para Rellenar Completamente El acuario Que el calculado Que aproximadamente Van a caber Pueden llegar a caber Totalmente lleno Entre 2000 Y 2500 Frat En este acuario Bastante Va a poder caer Bastante nuevo stock Traer bastantes Cosillas nuevas Y sobre todo Que siempre Haya bastante Cosillas Que Que uno de los Grandes problemas Que tenemos Es que Todo se agota Muy rápido Que es muy bueno Pero Es una bendición Que todo se venda Tan rápido Pero a la vez Siempre Sobre todo Para la tienda física Es bueno Siempre tener Alguillo más De stock De algunas Cosillas constantes Pero bueno Eso ya lo veréis Aproximadamente Más adelante El acuario lleva montado Ya funcionando Unas dos semanas Hay aproximadamente Unos 15 días No Un poco más Llevará unos 20 días Ya En funcionamiento Y bueno En cuanto a valores Ya va bastante bien Y Lo voy a dejar Aproximadamente Creo que Un mes más Hasta Empezar a A meter Coral Aunque está ya Más o menos El valor está muy bien Pero ahora Este mes Me gustaría Tenerlo listo El próximo mes Por el próximo mes Empezar a llenarlo El próximo mes Pero el próximo mes Tengo varios viajes Y no voy a A tenerlo listo Por lo menos Hasta finales Me gustaría Sobre todo Tenerlo listo Para final de De mes Para Halloween Me gustaría Tenerlo listo Ya que abrimos Esta tienda En Halloween Justo hace un año Y me gustaría Hacer un especial Hacer unos regalos O algo aquí Una inauguración De este acuario Una vez que esté ya Completamente lleno En cuanto a las pantallas Va a llevar Pantallas Radeon Que todavía no sé Si va a llevar O 8 Radeon O va a llevar 12 Aún no lo sé La próxima semana Lo decidiré Cuando lleguen Y veremos Como Como va a ser La disposición De las pantallas Y bueno Eso ya Os lo enseñaré Próximamente Las pantallas Así que también Os digo Van a ir muy altas Dado que no tengo Espesor de agua Si no quemaría Los corales Incluso más altas Que los que están En aquellos acuarios Van a ir un poquito Más altas Y bueno Nada Este es el gran acuario Que por fin Lo tengo listo La verdad Tenía muchísimas ganas De terminar Este proyecto He estado El último mes Lrabajando muy duro En este acuario Dedicando El poco tiempo libre Que tengo A este acuario Y por fin Ya está Al 100% En su funcionamiento Llevo un par de semanitas Ya bastante Estable Y nada Que estoy muy contento De terminar De haber terminado Este acuario De casi haberlo terminado Todavía me tengo que poner Con las rejillas Que me pondré Hoy con las rejillas A ver si para entre hoy Y mañana Lo tengo totalmente listo Os enseñaré en unos días También Como queda Y bueno Tengo que empezar El proyecto De todas las baterías Que Estoy terminando proyectos Para empezar otros Y eso ya lo veréis Más Adelante Y bueno Esto es todo También comentaros En estos laterales Se van a aprovechar Por aquí Ahora tengo que terminar Tengo que hacer Otro panel eléctrico Para dos nuevos acuarios Que van a venir A estos laterales Van a ir dos acuarios Aquí a medida Casi de la misma altura Con una pequeña mesa Y va a ser un acuario Para caballitos de mar Que muchos me pidís Caballitos de mar Hace muchísimo tiempo Los dejé de traer Porque no tenía Un sitio Específico Para ellos Y ahora Los voy a tener Los voy a tener Bastante bien Van a estar también Van a bajar Como veis Aquí he dejado Bastante sitio Porque los voy a conectar Al mismo acuario Van a estar todos Conectados al mismo acuario Para que sea un sistema Bastante estable Y aquí va a venir Un acuario Pequeñito Ahí tengo que hacer Un nuevo panel eléctrico Que he dejado Ya los enchufes Ahí listos Para conectados Al panel eléctrico Del coralero Para empezar El nuevo El nuevo panel eléctrico Porque cada uno Va independiente Y aquí Como estaba comentando Aquí va un acuario De caballitos de mar Y en el otro espacio Justo al otro lado Simplemente por aprovechar El espacio De la tienda Que no es muy grande Pues va a ir un acuario Solo para anémonas Y para invertebrados Sobre todo invertebrados De como los calcinius Todo tipo de calcinius Sobre todo los Hermitaños Porque no se pueden Meclar con caracoles Así tenerlos Un poco apartados Y bueno Eso lo enseñaré Más adelante No es algo Que me corre prisa Pero es algo Que ya los voy a Los voy a mandar a hacer Porque Quiero también Terminar el proyecto Al 100% Antes de irme de vacaciones Dejar Todo listo Antes de irme De vacaciones No De viaje Que voy De vacaciones Pero por trabajo Y bueno Eso es Todo Aquí ya veis El gran nuevo acuario De momento Está vacío Sin corales Pero ya está 100% en funcionamiento Por ahí atrás Veis los rebosaderos Que no os lo he enseñado Tiene Tres bajadas De De 50 Y bueno Nada Esto es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Un saludo Por cierto Una última cosa Que me habéis estado Comentando Muchísimos En las últimas semanas Que cuando sacamos Novedades Comentaros que salen Novedades muy grandes Esta semana Hemos estado Hemos estado Hemos estado trabajando Para sacar Novedades Bastantes Grandesillas De coral Y van a salir Muchas cosillas Estas semanas En la En la web Vais a tener Muchísimas cosas Sobre todo Mucho coral LPS También saldrán Cosas de SPS Saldrán Soantus Nuevos También he traído Nuevas Piezas de Soantus Que me habéis estado Pidiendo Muchas Piezas de Soantus XL He traído También saldrán Nuevas Colonias De Soantus Pero saldrán Aproximadamente Unos Entre Unos 30 Corales Distintos Entre 20 Y 30 Corales Distintos Por lo menos En la En la Página Web Van a ser Bastantes Cosillas Nuevas Piezas de Soantus Que me habéis estado Pidiendo Muchísimo He traído Bastantes Piezas de La verdad que Bastante chulas Eso lo veréis En el En el Otro canal En el canal De la De la Tienda online En el canal Que subo Los pequeños Vídeos Para los Productos Eso lo veréis Ahí Próximamente Esta semana Salen unas Novedades Muy muy Grandes Que ya La tendréis Disponibles En unos días En Coralfrap.es Así que Nada Esta vez Si que me despido Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego